Ha estado igual, pero la gente no lo va a ver, entonces como no llega a ningún punto Y ahora no quiero crear otro mapa, porque es como, estoy con mi mundo Y pues me gusta estar en mi mundo Entonces es como, no sé, tengo que cambiar la meta de FPS también, es verdad ¿Qué más? ¿Qué más? El Rocket League puedo jugarlo, de hecho me lo compré solo para jugar un tiempo con el Con el de este, con Souls Meow, es gracioso porque Meow, pero es un perro, entonces es wow Gracias por el bit, cariño Eso, que, que luego, bueno ya, ya os vive Y tanto que se echan de menos, me los paso muy bien, pero como que no sé como que jugar Porque cuando, pudiendo jugar a otras cosas que no son GD Prefiero jugar a otras cosas, en plan, no sé, antes, antes que eso Prefiero a otras cosas, entonces no sé LOL, Samu, I just wanted to cheer and you're my favorite streamer It's on Spanish, but I don't know It's just, it's quite good, don't worry Thank you so much for your bits No es lo mismo una noche sin un stream tuyo Streaming, capa, capa, capa Y un trébol de la suerte, hostia, cuidado El trébol de la suerte, de tres hojas Mío, mío En fin Pues eso Es como que no sé que jugar realmente